Saludos en esta quinta semana de confinamiento de estado de alarma en todo el país por emergencia sanitaria por el COVID-19. En Canal 10 Televisión les contamos lo que ocurre cerca de todos ustedes. Comenzamos con las medidas que desde el área de seguridad insular se están tomando con respecto a los bomberos. Nos lo cuenta Cayetano Silva, director insular de seguridad del Cabildo de Tenerife. Desde el área de seguridad insular en las dos vertientes, la vertiente de protección civil, pues saben que las agrupaciones de protección civil pertenecen a los ayuntamientos y están haciendo una labor increíble estas agrupaciones en el tema de voluntariado. Desde la parte de desinfección a llevar todo el tema de personas que tengan necesidades, pues llevarles alimentos, estar coordinados con las áreas de asuntos sociales y bueno, cada agrupación de protección civil está desempeñando dentro de los ayuntamientos una labor increíble. Y en el otro ámbito, en el ámbito de bomberos, pues al ser un servicio esencial y un servicio muy importante para la salvaguarda de la vida de las personas, hemos hecho dos grandes medidas. Por una parte, la medida de los profesionales en los parques profesionales, lo que se hace es bunkerizado el parque, o sea, evitar que nadie entre al parque que no sea propio del servicio. Y por otro lado, dentro del propio parque, intentar que la relación entre los bomberos que están trabajando juntos sea la menor posible y la más segura posible. De forma que si alguien tiene el COVID, tengamos la garantía de que al resto, por la estancia en el parque, no se le ha pegado. Entonces, esa parte ha querido lanzar nuevos protocolos, protocolos que se pusieron en marcha desde el momento cero y que se han revisado cada cuatro días, cinco días, se revisan y se aumentan o se perfeccionan. Las ayudas del gobierno de Canarias llegan, es el caso del tercer cargamento de material sanitario que ha llegado procedente de China al aeropuerto de Gando. Se trata del primer vuelo comercial directo entre China y el archipiélago canario. Y esta circunstancia se da porque se temía la posibilidad de que se pudiera confiscar todo ese material sanitario si el vuelo tuviera que haber hecho escala en otro país. El archipiélago cuenta con un observatorio de delitos informáticos. Se trata del ODI, que el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias han atendido a Canal 10 y tienen estas pautas y recomendaciones que darnos. Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias estamos bastante preocupados por los datos que estamos manejando en esta fecha en plena crisis de coronavirus y con un estado de alarma en nuestro país. se aprecia un 70% de los fraudes y suplantaciones de identidad a nivel nacional de administraciones públicas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ver. Este tipo de actuaciones, de difusión de bulos, de suplantación de identidad, de crear alarmismos, no es cualquier cosa. Estamos ya demasiado acostumbrados en la época de la sociedad de la información más grande de la historia, a que todo lo podemos divulgar, a que todo lo podemos difundir. La información suplantando una identidad es un delito. Tenemos que tener muy claro que estamos cometiendo un delito cuando suplantamos a la Policía Nacional para hacer una noticia o cuando suplantamos a la Seguridad Social o al Gobierno de España o al de Canarias o al de cualquier comunidad autónoma. Estamos cometiendo un delito de suplantación de identidad y tiene pena de cárcel. En un momento como este, en un estado de alarma, tiene un agravante porque están creando confusión y alarmismo social y causando un perjuicio mayor. Además, es una situación de mayor riesgo el realizar ese tipo de acciones. Eso por otra parte. Y además, si lo estamos haciendo con vistas a fraude o con vistas a un enriquecimiento injusto, les recordamos que encima, si lo estamos haciendo en equipo, se llama organización criminal y eso tiene otro agravante. Por lo tanto, no vale cualquier cosa en redes sociales, no vale cualquier difusión de información y no vale decir, era un chiste, era un bulo o era una forma de hacer humor. Porque en estos días estamos viendo muchísima información difamando a las administraciones públicas, difamando a los agentes oficiales y sobre todo difundiendo información falsa, que es lo más grave de todo, suplantando y desinformando. Les invitamos a tener una corresponsabilidad social y ser respetuosos con las normas. Algunos alcaldes se dedican a recorrer los municipios en caravana con el resto de fuerzas y seguridad de cada localidad para hacer un reconocimiento a toda la población que se encuentra en sus casas y que salen a aplaudir. En el caso de Santiago del Teide, el popular Emilio Navarro, alcalde de esa localidad del sur de Tenerife, no solo salió para saludar a los vecinos, sino que incluso, sin protección alguna, llegó a dar un beso y un abrazo a una de las vecinas. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha aparecido estos días en un vídeo saludando a una vecina y dándole un beso sin que el político tinerfeño del Partido Popular llevará puesta la mascarilla. Canal 10 Televisión ha contactado con el gabinete de prensa del gobierno del municipio tinerfeño y han declinado a hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto. Dicen que a ningún medio de comunicación, pero quien sí nos ha atendido es el líder de Coalición Canaria en Santiago del Teide, en la oposición, que califica así la acción del gobierno popular en su municipio. En nuestro comunicado hemos simplemente solicitado cordura, cordura, responsabilidad y sentido común. Las imágenes que hemos visto, desde luego, son una auténtica irresponsabilidad. Ya el alcalde ha pedido perdón y nosotros lo que solicitamos es que no se vuelva a producir. Estamos en una situación muy complicada y lo que no cabe en ningún homenaje de tipo popular que se está haciendo en estos momentos es la presencia política, porque creo que desvirtúa además el propio homenaje. Con lo cual dejemos que los ciudadanos expresen, que expresen su apoyo y su reconocimiento a sanitarios, a cuerpos de voluntarios, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las personas que nos atienden cada día en los supermercados, en las gasolineras, a las transportistas, etcétera, pero que no se aproveche eso para este tipo de cosas, porque cuando se está donde no se tiene que estar, corres el riesgo de verte en un embolado como el que acabamos de ver en los medios de comunicación sin ninguna necesidad. Si el alcalde no hubiese estado en esa caravana, pues no estaríamos hablando de esto hoy, y eso es que hay que tenerlo en cuenta. En la oposición del Ayuntamiento de Santiago del Teide también está el Partido Socialista, cuyo portavoz, Inocencio Doble, ha subido el vídeo que nosotros recogemos. Con quien sí habló el alcalde de Santiago del Teide, el popular Emilio Navarro, fue con los compañeros de COPE Canarias, para decir que se trató de un error y de un acto reflejo. Bueno, la verdad que, lo primero, disculpa, porque la verdad que ha sido un error por mi parte, pero un acto reflejo que podemos tener y que tampoco me puedo neutralizar tan rápido. La verdad que, en una situación que no solo hay los cumpleaños, sino que son los bomberos y protecciones civiles los que acuden, pero coincide que los sábados recorremos un poco con la policía local y con ellos, las calles, para que, bueno, agradecer a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando, pero también agradecer a la población el comportamiento que están teniendo y que sepan que estamos ahí, ¿no?, para ayudarlos. Durante todo este tiempo de información especial por el COVID-19, en esta casa, en Canal 10 Televisión, hemos acudido a fuentes oficiales. Es el caso de nuestro abogado de cabecera, Tomás Febles, que nos habla sobre las ayudas al alquiler y también de las ayudas a los autónomos. Pueden acceder todos aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica motivada por el COVID-19. Deja al arbitrio de las comunidades autónomas la definición de quién está en situación de vulnerabilidad económica. Igual que es la comunidad autónoma correspondiente, la que se va a encargar de tramitar y resolver la correspondiente ayuda. Esta orden ministerial define quiénes no pueden acceder a la ayuda del alquiler y quién debe tramitar la solicitud. Las personas que vayan a solicitar dicha ayuda no pueden tener ningún vínculo de consaguinidad o afinidad en primero y segundo grado con el titular de la vivienda. La solicitud la hará el arrendatario a la correspondiente comunidad autónoma con el plazo y las formas que esta misma regule. Uno de los requisitos y documentos que sí establece la orden ministerial que en todo caso se tendrá que presentar es el contrato de arrendamiento y la acreditación del pago de las tres últimas rentas. En caso de que el contrato haya empezado recientemente y no llevemos tres meses abonándolo, pues desde el inicio del contrato se puede acreditar que se estaba abonando. Sobre las cuantías de la ayuda al alquiler, el Real Decreto dice Establece la horquilla máxima y mínima. Ella establece que podrá ser el 100% del alquiler de la renta hasta un máximo de 900 euros. ¿Durante cuánto tiempo? Durante seis meses. Estos plazos y estas fórmulas tendrán que ser reguladas, en nuestro caso por el gobierno de Canarias, que dictará la correspondiente resolución. En dicha resolución se podría establecer un pago único o pagos periódicos. Al igual que se puede establecer si el arrendatario le adeuda rentas al propietario del inmueble, se puede establecer que el pago se haga directamente por parte de la comunidad autónoma a la cuenta del arrendador. Ha sido conmoción en la sociedad de la isla de Tenerife y del archipiélago, sobre todo en el sector de los medios de comunicación social. El trance que ha pasado, nuestro compañero, el director de Mírame Televisión Canarias, Manuel Artiles, se recupera favorablemente y ha pasado a planta. El director de Mírame Televisión, Manuel Artiles, está hospitalizado desde el pasado fin de semana tras ser intervenido de urgencia por un derrame cerebral. Al comienzo de la semana ya se encontraba consciente y su evolución ha permitido que salga de la unidad de cuidados intensivos y pueda pasar a planta. Las muestras de cariño al fundador de Mírame son públicas y numerosas, como este post del gobierno del ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Desde Canal 10 Televisión, todos esperamos y deseamos que Artiles esté con nosotros lo antes posible. Ánimo, compañero. El ayuntamiento de Arona se ha visto obligado a reforzar su plantilla en los servicios sociales con la contratación de 18 personas más que se van a ocupar de la gran avalancha y afluencia de ciudadanos de este municipio del sur de Tenerife que acuden para solicitar algún tipo de prestación tras quedarse en el paro. Con esta nueva medida que vamos a poner en funcionamiento de la contratación de 18 nuevos trabajadores sociales, tenemos el objetivo de dar cobertura a las nuevas ayudas de emergencia social que están solicitando nuestros vecinos. Fundamentalmente, queremos analizar los trámites y que estas ayudas lleguen lo antes posible a nuestros ciudadanos. Son ayudas de primera necesidad, de alimentos y medicamentos. Es por eso que estamos haciendo todo lo posible por contribuir a que esta situación la llevemos lo mejor posible. De hecho, son varias las medidas sociales que hemos implementado para amortiguar esta situación excepcional en la que nos encontramos, como la puesta en funcionamiento del albergue para personas sin hogar, el servicio de reparto a domicilio del Banco de Alimentos, las ayudas a colectivos vulnerables, ayudarles a hacer la compra, a comprar los fármacos, la ampliación de la unidad móvil de emergencia que se dan varias comidas al día. Todo esto para poder contribuir a esta situación de la forma más cómoda posible. Sabemos que siempre las medidas serán pocas, pero queremos y nos esforzaremos en llegar a todos los rincones de nuestro municipio por el bien de nuestros vecinos. Ha llegado el momento de conocer la actualidad municipal de la Villa Histórica de la Orotava. Bueno, yo quiero dar sobre todo un mensaje de mucho ánimo, siendo perfectamente conscientes todos de que ya han pasado muchos días y quiero dar también las gracias por el comportamiento ejemplar que la gente está teniendo de estar confinado en sus casas, siendo conscientes también todos que es la vacuna más efectiva para acabar con este virus lo antes posible. Así y todo, han pasado ya treinta y tantos días, estamos compartiendo todas nuestras casas, nuestros pisos, con nuestros hijos, con nuestros padres y sé que todo esto nos ha dado en ciertos instantes ansiedad incluso de ver cuándo podremos salir, cuándo podremos estar fuera, cuándo podremos compartir otra vez los sitios públicos, los parques, colegios, etcétera, etcétera. Pero creo que cada vez queda menos. Pero para eso tenemos que seguir siendo disciplinados todos. Yo les pido a todos, a todas que sigamos teniendo paciencia, que sigamos teniendo ilusión. Cada vez nos queda menos tiempo. No sé si una semana, si dos, si tres. Creo que en esto tenemos que estar en manos fundamentalmente de lo que la comunidad científica vive. Todos, vecinos, vecinos, políticos, tenemos que estar a la orden de lo que la comunidad científica diga. Ellos serán los que nos marquen el fin de esta larga historia que nos ha tocado en nuestras vidas de una forma inédita. No lo hubiéramos pensado nadie. No se nos hubiera pasado por nuestras cabezas jamás y nunca que tendríamos que estar confinados en casa para contribuir a la salud pública. Hagámoslo sobre todo pensando en nuestros padres, en nuestros abuelos, en aquellas personas que dieron todo durante su vida entera y que ahora estamos luchando todos para que sigan vivos. Y la mejor forma es estar en casa. Quiero dar un mensaje de esperanza también que cuando todo esto pase trabajaremos conjuntamente todos para salir económicamente y para volver a reactivarlo todo. los ayuntamientos, gobiernos, cabildos, las empresas, la propia sociedad civil nos vamos a poner a trabajar conjuntamente todos. En este caso el ayuntamiento ya ha dado ejemplo de trabajo conjunto de las fuerzas políticas todas para intentar pues ayudar a todas aquellas personas que se han quedado sin un trabajo, si se han quedado sin la posibilidad de tener lo mínimo para llevar una vida digna les estamos ayudando a todos y a todas y seguiremos haciendo. Aquí no hay sigla política, estamos trabajando conjuntamente todos. Por lo tanto mucho ánimo, esperanza, sigamos quedándonos en casa tranquilamente que seguro que muy pronto anunciaremos el fin de esta larga historia y vamos a reanudar otra vez nuestra vida con normalidad absoluta. Mucho ánimo y mucha fuerza. Continuamos en el Valle de la Orotava recogiendo la actualidad de esta semana es el turno del municipio de Los Realejos allí en esa localidad el consistorio ha puesto en marcha distintas medidas de apoyo y fomento del comercio local. Tras esta crisis económica que estamos viviendo el Ayuntamiento de Los Realejos ha considerado sacar una ayuda directa a la pequeña y mediana empresa a la microempresa relejera para combatir esta mala situación económica con una aportación de 500 euros para todas y cada una de las que se han visto obligadas a través del Real Decreto a cerrar sus puertas. Desde este grupo de gobierno queremos ayudarles queremos aliviar este mal momento y ya están las bases preparadas para que ustedes puedan acogerse a ellas y justificarlas de muchas maneras. un equipo de esta casa de Canal 10 Televisión la Televisión de Tenerife ha estado recorriendo calles de distintos puntos de la isla en esta ocasión les mostramos opiniones de personas que estaban en la ciudad turística de Puerto de la Cruz bien 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 la gente está concienciada siempre hay algunos que son siempre los mismos que la policía viene los espanta un poco y tal pero está muy bien la gente está respondiendo bien al confinamiento y muy concienciada ayer se notó un poquito por esto que es lunes y la incorporación de la construcción y esto pero es baja la verdad que la gente te repito está concienciada y es muy poco lo que se está moviendo ¿se está llevando a cabo alguna desinfección especial? sí el ayuntamiento ha hecho varias vallas por las noches ha venido a desinfectar algunos días han venido por la mañana también pero bien sí sí ha habido safarrancho como se dice el único requisito que hay es tener la tarjeta TEMMAS o el vía móvil no es necesario que esté recargada económicamente pero sí tenerla para poderla validar en la tercera o sea sería un transporte de coste cero pero con la tarjeta TEMMAS habría que tener la tarjeta vaya sí pocas pocas fluencias y ya he escapado porque vio grande lo veo bien por ahora sí máximo 15 en WAC 15 otras 20 otras sí salió por eso te digo que yo fui bien y digo ya tique y cuando miro que fui a ver tengo el mismo saldo y digo si son gratis hasta que esto se vaya a ver hombre la diferencia es que hay servicios mínimos como como antaño y claro es más más engorroso la espera y todo pero bueno son las cosas como son y yo hasta ahora no he notado nada ahora de aquí en adelante no sé si lo están haciendo creo que hay una separación un poco prudencial ya por los mismos usuarios hombre yo creo que en las cocheras o en los sitios oportunos creo que las harán pero yo noto que están bastante bien van con aire acondicionado en frío y creo que debe reunir las condiciones idóneas yo creo que sí yo creo que sí dejamos aquí nuestro relato de la actualidad por el momento continúen pendientes a la señal en TDT de Canal 10 Televisión para el norte y el sur de la isla de Tenerife iremos recogiendo todas las informaciones que sean de interés para todos ustedes y así poder mostrárselas o de la isla o o o o ¡Gracias!